hola qué tal volvemos otra vez con planet zoo vamos a ver si podemos avanzar más en esta campaña ahora que conseguimos ya en el anterior vídeo estabilizar un poco el zoológico a ver si podemos ya avanzar hacia los objetivos de plata pero para ello aún nos queda bastante trabajo necesitamos cuatro especies más de hábitat necesitamos un poco más de beneficio aunque creo yo que si metemos estas cuatro especies podremos subir el precio de las entradas y eso debería darnos el beneficio necesario y en cuanto a los visitantes bueno si tenemos el beneficio podemos hacer más publicidad y no deberían tardar en venir pero lo primero vamos a ver qué especies podemos instalar estaba pensando a ver aquí tenemos a las jirafas que comparten hábitat con las cebras me parece que las gacelas también podían compartir hábitat pero vamos a repasarlo por si acaso a ver los facóqueros pueden mira los facóqueros también pueden estar aquí pues estoy pensando que a lo mejor podríamos mover a la niña la trasladarla al hábitat de los facóqueros así abrir estos dos o sea quiero decir este terreno de aquí que pase al de las jirafas a ver aquí van un poco apretadas de espacio y tal vez podríamos meter a los facóqueros y qué especies más pueden coexistir antílope sable avestruces dos tipos de gacelas y el mío y el búfalo caramba lo único que me preocupa es tema de espacio porque vamos a ver este hábitat de aquí 2200 y este de aquí 400 es que claro tampoco es tanto espacio 2040 vale los facóqueros no necesitan mucho espacio a ver los antílopes los búfalos sí que necesitan un poco más el antílope algo así el avestruz necesita sitio para correr y faltaba la gacela 400 400 es que me da miedo que este hábitat sea demasiado pequeño si empezamos a ir a meter animales a saco a ver los facóqueros como van despacio algo ajustados el problema es que es tampoco podemos hacer ninguna ampliación porque ya estábamos aprovechando al máximo este espacio a ver ganaríamos 400 metros más pero no metros cuadrados me refiero pero me preocupa esto que que si empiezo a meter otras especies aquí se agobian unos con otros guau mira aquí cuánta peña pasando por esta zona bueno vamos a dejarlo como posibilidad lo que sí podemos hacer es aquí crear un hábitat nuevo a ver este camino no sé qué hace aquí fuera entonces para hábitat nuevo tenemos por obligación para conseguir el el objetivo de oro necesitamos un tigre siberiano por lo menos no sé si habrá por aquí tigre siberiano vale pues yo pensaba dedicar esto a al elefante pero tal vez tendremos que fichar usar esto para fichar al tigre siberiano y el pobre elefante se va a quedar solo que de todas maneras el tigre siberiano que necesita vale 1 1 pueden estar solos los los tigres siberianos a mierda y espacio cuánto necesita 705 como mínimo ok la verdad no tengo mucha idea cuánto debe hacer esto el de los mandriles hace 1500 vale creo que si reorganizamos esto un poquito podemos a tener lo suficiente para este animal a ver esto fuera es una pena no poder cambiar esto de aquí a ver a ver si puedo organizar mejor estos edificios y así generamos espacio para para el nuevo hábitat vale esto se viene por aquí había gente en la sala de trabajo así que les hemos privado un poquito a ver a ver fuera vale esto así aquí aquí se ha hecho este pedazo de boquete no sé por qué si no estoy pensando a lo mejor esto de aquí estoy pensando si cambiarlo por una turbina a ver si no tengo que moverlo de manera que pueda poner un camino bueno vale ahora sí que me deja bueno si no podemos ponerlo así meter el hábitat rodeando todo esto no perdón no perdón caminos no barreras tigre siberiano qué tipo de barrera necesita grado 3 es 3 metros vale a ver este es de grado 3 y es es nivel de deterioro bajo a lo mejor podría servirnos tal vez tengamos que mover estos árboles de hecho estoy pensando estoy pensando que la barrera no hace falta a ver si esto lo pongo hasta aquí y ahora tiro de invisible no creo que el tigre siberiano sea tan tonto como para intentar escapar saltando por aquí pero bueno igualmente pondré algunas rocas para protegerlo a ver este de aquí me está haciendo el tonto vamos a seguir este contorno irregular es un pero bueno a ver si ahora puedo ampliarlo un poquito vale yo creo que a partir de aquí podríamos ya usar una valla normal a ver un metrito más eso es y a ver si podemos poner el camino un poco como hicimos con los mandriles para que puedan entrar más hacia adentro vale metemosle metemosle un metrito más ay no perdón no era este este vale podemos dejarlo así espero que sea suficiente si no bueno ya recortaremos vale no no es el mejor hábitat del mundo pero debería de servir y aquí podemos poner la puerta a ver cuánto nos da esto 800 y cuánto hemos dicho que necesitaba el tigre 700 bueno por los pelos a ver editar barrera tenemos que elevarla a tres metros vale pues arriba vale pondremos cuatro metros para asegurar y ahora falta cubrir esto con rocas bioma pradera bioma pradera quita a ver lo de poner rocas no me lo curro demasiado vale estos árboles habrá que quitarlos porque no pegan con con el hábitat natural del tigre vale yo creo que con esto debería ser suficiente lo único que me preocupa es que por aquí pueda subir a ver aquí a lo mejor sí que podemos poner esto así para bloquearle un poco el paso y que no pueda saltar por el borde pero el resto me parece que el tigre no va a no va a irse por ahí a ver este árbol podemos moverlo aquí y este aquí así quedan fuera del recinto y lo que faltará ahora será cambiar esto por cristalera también esta lámpara bueno lámpara la farola yips ah vale es que estoy aún en aún estoy con la barrera ahora le lo cambio ok con esto debería ser suficiente ahora sí esto lo vamos a poner aquí vale pues no sé si fichar ya bueno antes que nada tenemos que asignar este recinto a la zona de trabajo estamos en el contorno y tal vez podamos fichar ya al al tigre aunque aún tenemos que poner bueno huchitas y demás y todo lo que es educación etcétera para que el público suelte la pasta vale esto por aquí vale esto por aquí vale esto por aquí vale esto por aquí vale pues no tengo a nadie aquí en el en el centro ah tengo un este de aquí donde los habíamos puesto aquí están todos reunidos vale pues tú te vienes aquí Ponemos en marcha el zoo Y podemos fichar al tigre siberiano Por 703 Enviar al zoo Lo siento mucho por el elefante Pero bueno, es que necesitamos este animal Ni ala, las barreras están deterioradas Mecánico que va para allá Este está averiado A ver esos mecánicos Estoy pensando si subir un poquito el precio de la entrada A ver qué ocurre Porque ahora el zoo Hombre, está bastante bien Como para que no Vengan a quejarse la gente De que hemos subido el precio Esta atracción, por cierto ¿Cuánto les cobramos? Colocar o mover No, lo que quiero es ver aquí la pasta 15 pavos Me parece que aquí había un mecánico Trabajando en estas barreras También, a ver Habría que poner alguna papelera Eso es Para que el público No tire desperdicios Vale, la economía va guay A ver, qué ocurre con los mecánicos Ah, vale Consigue 20.000 Anual Y Nuestro tigre Ya ha superado la cuarentena Así que podemos moverlo A su hábitat A su nuevo hábitat Vamos Vale, con lo cual Nos falta Ah, tenemos que tener 1600 El mecánico lleva mucho tiempo A ver, qué está pasando Este hábitat está, ¿no? En la zona de trabajo Vale, pues Vamos a contratar otro mecánico A la zona inferior Contorno Vale, pondremos un mecánico En la zona de entrada Y otro Que vaya libre Y que se mueva A donde le necesiten Vale, en marcha Vale, creo que por aquí llega Nuestro tigre Bueno, habrá que ponerle Obviamente Refrigerio En En el hábitat Para que no se hace Con el calor 38 grados Que está haciendo aquí Pero ahora En cuanto lo tengamos Vale Ahora podemos adecuar El hábitat Vale, de momento Le sobra arena Y le falta nieve Veamos Hábitat Refrigerador Bueno El público que esté aquí Lo va a pasar un poco mal Por el tema La temperatura Y todo esto Será de nieve En cuanto Empiece a funcionar El El aparato Y esto lo cambiaremos Por más hierba Perfecto A ver Que más necesita Cobertura Si necesita cobertura Es de bioma Taiga O templado Veamos Continente Asia En este caso Bioma Taiga Taiga ¿No? Si Adiós Hay ¿No? Papá Quítate ¿No? 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 vale, no es mucho pero debería ser suficiente le van a faltar estímulos y le va a faltar comida y demás, veamos especie tigre siberiano bueno, como solo es uno no, vamos a ponerse la grande y en cuanto a estímulos vale le podemos poner el aspersor y todo lo otro es área de escalada vale, ahora esto podemos cambiarlo el tigre aquí refrescándose con el aspersor aunque bueno, ya la zona de nieve ya se ha creado aquí también está saliendo aire frío y el público que empieza a llegar para ver al animal aunque obviamente el público tiene frío porque necesitamos frío para el animal lo que podemos poner es un calefactor aquí en el camino con un radio pequeño veamos un animal tiene un nivel de bienestar porque es 3 hola porque no tienen sí que tiene refugio no sé por qué me está aquí mintiendo a ver estaba mirando sí esto de aquí a ver temperatura aquí es muy fría para los transeúntes con lo cual lo que podemos hacer es poner un calefactor pero que es solo a ver quita que el alcance sea pequeño porque no me aparece el radio de alcance vale más o menos esto hace que el camino sea un poquito más caliente y que así el público no se hiele ah mira ahora sí que me aparece vale pues lo duplico y lo pongo aquí también investigación veterinaria completada del oso tal vez no del cerdo necesitamos el oso para uff aún no ha empezado la investigación del oso necesitamos el oso para el objetivo de oro el estado de limpieza me parece si está limpiando el estado de limpieza vale en principio no debería haber mucho problema con esto muy bien pues ya tenemos uno nos faltan tres y estamos a punto también de completar este cerdo un animal tiene un nivel de bienestar a ver lo que decía es que estamos a punto de cumplir esto se cumplirán tres meses con 1700 bueno por encima de 1600 con lo cual para el objetivo de plata solo nos quedarán tres especies vale ya lo tenemos aquí tenemos el tigre siberiano calificación de tres estrellas me parece que también lo tenemos el oso grizzly bueno lo estamos investigando beneficio anual y necesitaremos 2200 visitantes bueno vamos a tener que centrarnos en el el objetivo de plata primero y aquí está la pregunta que otra especie traemos creo que el elefante tenía que estar solo porque si no sería bueno meter a ver especies no no puede estar con otras especies si no lo que podríamos pensar es esta zona de aquí es que tampoco es mucho más grande que esta no sé estaba pensando en poner un super hábitat para meter pues gacelas jirafas cebras para meterlo todo junto y que así nos cuente como esas 14 especies lo que pasa es que claro si este ya les es pequeño pues este de aquí aún lo será más lo que sí que podríamos hacer es adecuar un poco esta zona a ver podríamos poner el camino de empleados que venga que venga hacia esta parte trasera y podemos mover estos edificios hacia aquí al tratamiento de aguas espero que el radio de alcance si lo muevo uff no sé si se me queda fuera del radio si no a ver podría ponerlo aquí como podemos hacerlo vale bueno yo creo que si lo ponemos por aquí aún da alcance así que se viene aquí sin energía no me jodas no nos quedamos sin energía vale pues habrá que ponerlo aquí a ver si funciona uff me parece que llega al agua de mi lado llega a tocar este agua por los pelos pero bueno mejor es decir si llega llega entonces a ver hay que mover todos estos edificios para que el público no los vea cuando llegue a esta zona a ver nos deja ponerlo bien ups no era eso lo que tenía que mover quita a ver quiero todo el conjunto ahora vale y nos faltará una a ver si la podemos colocar en este hueco bueno ajustado y bueno veo que la economía un animal peligroso escapado what the fuck por donde ha salido a ver captura de emergencia tenemos que pagar mil pavos pero bueno estamos bastante bien como ha escapado encaramándose a la roca debe haber escapado vale esto de aquí al hacer escalera a ver si hago esto no en principio no debería pero bueno vamos a a poner más rocas en esta zona para evitar problemas vale vale de esta manera si ha saltado por aquí ya no debería poder hacerlo y esto de aquí la barrera hace cuatro metros no habíamos hecho así que en principio según la zo pedía solo con tres metros bastaban a no ser que sea porque esto es escalable a ver editar barrera vamos a ponerle que no pueda escalar a ver esto se hacía por aquí no sé si lo hemos puesto en el lado correcto vale ahora vale pues volvamos a lo que estábamos haciendo que era ahí habíamos hecho uy adiós a la cámara habíamos hecho esto de aquí entonces todo este lado lo podemos dedicar a un hábitat pero bueno como el tiempo se nos vuelve a echar encima para variar esto ya lo haremos en el próximo vídeo y a ver dependiendo del tamaño de este hábitat podríamos por ejemplo trasladar a las nialas ponerlas aquí liberar esta zona y a lo mejor meter alguna gacela o algún otro animal en este hábitat compartido así sería un animal más la niala no necesita mucho espacio así que a lo mejor podríamos partir este en dos y tener la niala y otro animal eso sería ya un más dos con lo cual estaríamos esto estaba en 10 o estaba en 11 me parece que al haberse escapado el tigre ha bajado a 10 pero creo que estábamos en 11 así que poniendo estos dos hábitats nuevos sería o sea poniendo dos hábitats sí porque trasladaríamos la niala pues podría ser una especie nueva aquí y una o dos aquí si pusiéramos dos aquí pues ya tendríamos los 14 así que bueno vamos a tener que decidirlo y lo veremos en el próximo vídeo como hacemos siempre así que de momento a ver ¿qué está pasando? ¿por qué no me deja ahora? es que no me ha dejado poner el menú de pausa vale ahora sí pues lo dicho seguimos con esta campaña que ya nos estamos acercando al final en el próximo vídeo hasta pronto